grabá mi vida hola hola precioso andreas hola 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 linda tiene sueñito bebé 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 hola bebé 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 hola hola preciosura andreas hola hola gorda linda hola esas pernotas mamá mire esas pernotas que gordas hola una sonrisita hola 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 mi preciosura hola hola mi amor hola ese aparato si es raro verdad esta cosa que tu sabes a ver mire esa naricita chiquitica hola 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 después de esta cagadura que me eché hace ratico me tuvieron que cambiar toda la ropa el monito de la mañana y la vomitada mire lástima que no hay olores ¿qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa gordito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa gordito? ¿Qué pasa? ¡Qué raro! ¿Ya se soltó los zapaticos? ¡Qué boludo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo agarras eso? ¿Cómo agarras eso? ¡Ay, mamá! Agarré la cámara, voy a agarrar. ¡Toma, pues! ¡Toma, pues! ¡Agárrala! ¡Uy! ¡Agárrala, pues! ¡Esa es tuya, pues! ¡Esa es tuya! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¡Esa es manito! ¡Esa es manito! ¡Ay, yo me eché a mano en la cámara, mamá! ¡Esa es la mano en la cámara! ¡Dugu, dudu, dudu! ¡Ay! Ya voy, ya. ¡Puedo jugar! ¿Qué? ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola! Hola Hola lindo Hola lindo Hola mamá Ay Ay ¿Y ese ruido? Hola Perdido Hola bello ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi gordo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola Hola Te amo Te amo princesa Te amo Hola Gordo Hola gordo Carlanchin Hola 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 Mi muñequito lindo Ay Mi muñequito lindo Bueno ¿Qué pasa? Esa cosa que te está viendo ¿Qué es esa cosa que te está viendo? Besito Besito, besito ¡Hola! ¡Hola, pelado! ¿El pelado está ahí? Esto se lo vamos a mandar a él. Dile, pues, salúdalo. ¡Hola! ¿Qué más le quieres decir? ¡Mirá! ¿Sabes algo? ¿Y cuando vas a venir? No, ¿para qué? Que se quede por allá. Quédate por allá. ¿Tú quieres que venga? ¿Para qué? Para jugar. ¿Saluda, López? ¡Hola! ¿Puedes ver las paticas negras, sucias? ¿Los ñame? ¿Los ñame? ¿Los ñame? ¿Los ñame? ¡Hola, mi ángel! ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿Estás asomando? ¡Feliz Navidad! ¡Ay, con ese gorro de Navidad! ¡Qué lindo! ¡Y ese mono, mamá! ¡Qué cosa! ¡Mi porfijito! ¡Hola! ¡Dile hola, mojón! ¡Dile mojón de papá! ¡Ay, bárbara! ¡Feliz Navidad! ¡Ah, sí, sí! ¡Feliz Navidad, papá! ¡Hola, mi amor! ¡Ahí está tu regalito! ¡Te amo! ¡Te amo, mi vida! ¡Ya que eche la mano! ¡Ya que eche la mano! ¡Ya que dile! ¡Arréglase el gorro! ¡Ya que veas! ¡Ay, mamá, sí, querido! ¡Eso! ¡No jodas, Andrea! ¡No jodas, Andrea! ¡Entonces! ¡Hola, mi ángel! ¡No, no, mentira! ¡Ya, ya! ¡Upa! ¡Upa! ¡Eso, papi! ¡Eso! 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 ¡A ver qué lindo estoy yo, mamá! ¡Hola, mami! ¡Chiquitico! ¡Chiquitico! ¡Hola, chiquito! ¡Andreas! ¡Una sorrisita para papá! ¡Una sorrisita para papá! ¡Una sorrisita para papá! ¡Anda! ¡Dile, eh! ¡Dile, eh! ¡Dile, eh! ¡Salúdalo! ¡Dile, eh! ¡Papá! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Latí eso! ¡Oh, ve la panita! ¡Es que esperando al niño Jesús! ¡Sí! ¡Sí, mi ángel! ¡Sí! ¡Está esperando al niño! ¡Sí! 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 ¡Ajá! ¡Ponte al lado el arbolito, mi ángel! ¡Mira! ¡Cuéntame! ¿Qué le pediste al niño Jesús? Eh… ¡Le pedí un médico molador! Ajá ¡Una espada con otro! ¿Pero vos? Sí, Jefe. ¡Una espada con otro! Ajá También le pedí… Gracias por ver el video.